Yo siempre he dicho, la mejor manera de recordar al comandante Chávez no es llorando. Yo me dejé eso hace tiempo, porque bastante que lo lloré, bastante que lloré al comandante Chávez. Castro Soteldo, que fue su gran amigo personal desde la infancia, desde la primera juventud, veníamos ahora en el carro recordando al comandante Chávez en los años 80, 90. Y yo siempre digo, Castro Soteldo, la mejor forma de recordar al comandante Chávez no es recordarlo como pasado, no es recordarlo llorando, es recordarlo como presente, como reto de futuro. Es recordarlo trabajando, estudiando, es recordarlo con una sonrisa y con la cara puesta al horizonte de este siglo XXI. Es la mejor forma de recordar al comandante Chávez. Recordarlo como compromiso de honestidad, de ética, ética y honestidad. En el ejercicio de la función pública, combate permanente a la corruptela, a la corrupción y a los corruptos y a los bandidos. Sacar el hacha, sacar el machete, pa' limpiar el terreno de bandidos, corruptos, mafiosos. Y avanzar con honestidad, siendo leal al pueblo que necesita nuestro trabajo, necesita de resultados, para mejorar su calidad de vida, para que nada falle, para que las cosas funcionen y las cosas funcionen bien. También es el empeño, el empeño más grande que tengo, el empeño más grande que tenemos que tener como sociedad. Vernos como un equipo, una sociedad tiene que ser un equipo, el equipo Venezuela, y todos remar hacia el mismo puerto para que las cosas mejoren, para que las cosas avancen. ¡Gracias!